Música Adiós te pido, que me desagradan que más tu boca te va a fallar Adiós te pido, que me descanse para amarte, céntrate Adiós te pido, hoy unos días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós te pido, que nos hicimos y nos hicimos de tus hijos Adiós te pido, que me descanse para amarte y se levanten Adiós te pido, que me descanse para amarte, céntrate Adiós te pido, que me descanse para amarte y se levanten Adiós te pido, que me descanse para amarte y se levanten Adiós te pido, que me descanse para amarte y se levanten Adiós te pido, que me descanse para amarte y se levanten Adiós te pido, que me descanse para amarte y se levanten Adiós te pido, que me descanse para amarte y se levanten Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!